Pero vámonos ahora directamente a la ciudad de Los Ángeles. Allí se encuentra nuestra reportera Erika Garza, que nos viene a traer una noticia de Aarón Díaz y Kay del Castillo. Bueno, eso lo vamos a hacer nosotros más adelante. Pero ella habló con el rey del acordeón, Ramón Ayala, sobre sus líos legales, señores. Vamos a ver qué le contesta el cantante a mi querida Erika. ¿Cómo estás? Bien, Lili y Raúl, qué envidia de la buena que les tengo yo a ustedes allá en la alfombra azul de Premios Juventud. Y pues que la pasen muy bien. Y Lili, ahí escoges el más guapo y le das un beso por mí. Ok, lo hago, lo hago en nombre tuyo. ¿Qué nos traes adelante? Oye, así como ustedes lo mencionaron, Ramón Ayala está por aquí de promoción en Los Ángeles. ¿Y qué creen? Después de tres años, los fanáticos de Ramón Ayala Próximamente pueden esperar un disco nuevo del rey del acordeón porque recuerden que por tres años ha tenido broncas legales con su compañía disquera y no ha podido sacar nada de música, ningún disco ni nada. Pero el rey del acordeón está muy feliz porque finalmente han podido lograr esto y él mismo nos contó cómo fue que lo lograron. Adelante. La batalla todavía sigue, sigue, ¿verdad? Pero la compañía se presentó en bancarrota, la compañía, de verdad, de Freddy Record. Entonces nosotros como quiera ya ahorita tenemos una orden del juez de que nosotros podemos grabar ya nuestro disco. Tenemos tres años que no sale un disco como nosotros aquí en Estados Unidos. No nos ha perjudicado cuando nosotros nos estamos presentando porque la gente nos pide los éxitos que ya tenemos, ¿verdad? Pero sí es necesario, muy necesario que salga un disco nuevo. ¿Por qué? Porque, oye, todo el mundo graba. Sí, y Ramón, y Ramón, no, no sale. Y nosotros estamos estancados ahí. Raúl y Lili, aparte de esta noticia para todos los fanáticos de Ramón Ayala, pues vimos a un Ramón Ayala más saludable. Recuerden que tuvo un incidente donde tuvo que salir de un escenario en plena presentación porque se estaba desmayando a causa de problemas de salud. Pues, ¿qué creen? Ramón Ayala ha logrado perder 18 libras y tiene una rutina increíble que él mismo nos enseñó y ustedes van a ver que está metido en un baile y nos bailó, bailó para nuestro programa. Aquí está lo que nos platicó sobre eso. Ahorita camino dos horas y luego hago un ejercicio de baile. Zumba, ¿no es zumba? No, zumba no, es otro baile. ¿Cómo se llama el baile? Pues no sé, pero yo lo hago. Y es una hora, una hora. Así es que olvídate... ¿Cómo son los movimientos? ¿Me puede enseñar un poquito cómo son los movimientos? ¿Los movimientos? Sí, del baile. Bueno, comienza así, mira. Pam, 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 pam. ¿Cómo de rapero? Bueno, algo así, hago una hora de ejercicio y nombre, mira, olvídate. Muchas gracias Raúl y Lili, Ramona ya les hará este sábado en el Gibson Amphitheater aquí en Los Ángeles y pues tenemos que practicar ese bailecito porque él tiene 65 años y nosotros estamos más jovencitos, también podemos, también podemos Gracias Erika, muchísimas gracias